Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CampeonadEmprendedor.com donde te hablamos de crecer tu compañía El día de hoy quiero hablar de un tema que dice mucho Bernd Harnish, mi mentor y Bernd te dice, tienes que dominar la tinta de tu industria el que domina la tinta de la industria, gana ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tú tienes que escribir la revista, el libro, hablar en radio, hablar en periódico tener la columna del periódico, lo que tengas que hacer de tu industria pero la tinta de tu industria o la voz de tu industria tienes que llevarla tú y cuando alguien llega a la industria, ¿por quién va a llegar? el que han oído más, van a comprarle al que han oído su nombre hay muchas industrias que nunca has trabajado con ellas y sabes más o menos quién es el rey de la industria ¿Por qué? Porque lo oyes en el radio, en la televisión, has visto su blog, lo que sea escribió el libro que es la base de esa industria hagas lo que hagas, tienes que dominar la voz o la tinta de la industria y así vas a ganar porque la gente va a venir a comprar con el que conocen con el que se sienten cómodos con el que han oído en radio, con el que han leído su libro entonces es súper importante que domines la tinta de tu industria ¿Qué son mis blogs? es esto, estoy dominando la tinta de mi industria estoy realmente dándole mucho contenido a la gente de educación emprendedora o conocimientos emprendedores y de aquí vienen muchos de mis clientes mucha gente entra a Capital Emprendedor ve mis videos y me hablan y me dicen, quiero una consultoría te invito a que vengas a dar una plática a mi empresa lo que sea de aquí viene mucho de eso ¿Por qué? Porque estoy dominando estoy llevando contenido constante a mi industria que es muy rico el contenido que a mucha gente le ha gustado y ese contenido está regresando a mí y muchos con clientes hay gente que nunca me va a comprar, no importa estoy encantado de darle el contenido a la gente que le puedan ayudar me han escrito mucha gente que me dice oye, soy estudiante de preparatoria esto está padrísimo, me encanta por favor siga escribiendo me han escrito de Perú, de Argentina, de Colombia, de México y está perfecto y hay gente que mucha gente no va a comprar de hecho no se acuerdan hace 3 o 4 videos puse un video de mi hija de mi objetivo a largo plazo que es ayudar a un millón de empresarios o emprendedores o miembros de equipos directivos de empresas en alto crecimiento a crecer sus empresas mejor y más rápido ese es mi objetivo un millón de ustedes ayudarle a un millón de ustedes a crecer más rápido sus empresas y generar más dinero, más valor ¿por qué? ¿cuántos de estos realmente van a pagar o me van a generar un ingreso? a lo mejor 100 mil a lo mejor 50 mil los otros 950 mil los 900 mil solo van a venir a este blog y lo que van a ver gratuito les va a ayudar a seguir creciendo sus negocios perfecto me encanta la idea estoy dándole mucho valor al mercado estoy dando mucho valor a ti que estás viendo estos videos y a lo mejor 50 mil los 100 mil de esos me van a contratar los demás no importa imagínate que 100 mil gentes me contrataran y gastaran conmigo mil dólares cada quien dos mil dólares cada quien ya con eso tengo para los siguientes 30 años de mi vida entonces es súper importante que domines la tinta de tu industria y ayudes lo más que puedas a tu industria da mucho contenido da mucha información y ayuda a la industria y normalmente el que más da a la industria más recibe a la industria no se has oído muchas veces que te dicen entre más das más recibes a una asociación sin fines de lucro entre más das a la asociación más traes la asociación de vuelta en respeto en admiración en favores en 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 sentir positivo por todo lo que has ayudado realmente el que más aporta el que más se dedica sin un objetivo atrás normalmente regresan muchos objetivos muy padres entonces domina la tinta de tu industria o la voz de tu industria y te aseguro que vas a dominar la industria gracias espero que te haya servido y por favor déjame comentarles aquí abajo de este video para poder llevar un diálogo y discusión gracias